Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a PIDI 2. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante y es que, como ya estáis viendo, estamos en la Epic Game Store. Me he descargado el juego por segunda vez, ya sabéis que lo tengo en Steam, por ahora lo tengo en Epic y tengo los dos instalados en mi disco duro, soy muy tonto, sí. En este caso, amigos y amigas, soy nivel 0, como veis, y qué mejor forma de aprovechar que hemos creado una nueva cuenta, en este caso en la Epic Game Store y estamos aquí en PIDI 2. Y soy nivel 0, que enseñaros a jugar. Vamos a hacer un vídeo de cómo empezar en PIDI 2. Cómo empezar a jugar en PIDI 2, ya he dicho, traje un vídeo, pero en este caso, qué mejor forma de hacerlo que yo también empezando a jugar, ¿vale? En este caso, os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber al principio, todo lo que podéis aprovechar nada más empezar vuestro juego y sobre todo para empezar con un buen pie, ¿vale? En este caso, amigos y amigas, vamos a centrarnos hoy en la mecánica del sigilo, ¿vale? En este caso, si veo muchos likes y veo muchas suscripciones a este vídeo, si veo mucho apoyo en general a este vídeo y al canal de YouTube, pues seguramente traiga el siguiente capítulo donde hablemos sobre el asalto y, bueno, haremos algún asalto o lo que sea. Y os enseñaré, pues, algunos mapas facilitos para jugar y tal. Así que voy a enseñaros cómo iniciaría yo en PIDI 2 a día de hoy. Y, bueno, como estáis viendo, soy nivel 0 y tengo 7.000 de dinero en efectivo. Normalmente tenías 0, pero te voy a enseñar cómo ganar un poco de dinero en efectivo. Pero lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de ajustes, perdón. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer es vincular nuestra cuenta de Starbreeze Nebula. Vale, en este caso no lo veis casi, pero prácticamente tendréis por aquí abajo una pestañita que pondrá Víncula tu cuenta de Starbreeze Nebula. Y esto es muy importante ya que nos van a dar un montón de cosas gratis. Así que yo os recomiendo que lo vinculéis. Yo en mi caso ya la he vinculado. Y una vez hecho esto, pues, simplemente, pues, cambiar los ajustes de vídeo, ¿no? Os ponéis los ajustes que vosotros queráis, etcétera, etcétera. Por cierto, seguramente alguien me vaya a preguntar en los comentarios, esta máscara es de un mod. Y, bueno, pues, si queréis saber todo esto, arriba a la derecha se está saliendo ahora mismo un vídeo del pack de mods que yo estoy usando, por si queréis usar exactamente el mismo pack de mods. Que, por cierto, para toda la gente que ya haya visto ese vídeo, lo hemos actualizado a 11 del 6 de 2023. O sea, sé, cuando voy a subir este vídeo estará actualizado, ¿vale? Así que echarle un vistacito. Así que nada más, amigos y amigas. Vale, una vez hecho esto, ¿vale? Vamos a hacer el tutorial, obviamente, de la carrera criminal. Pero antes de nada, vamos a irnos al inventario y vamos a irnos a la parte de máscaras. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos aquí a comprar una máscara, veremos que hay algunas máscaras las cuales podremos vender. En este caso no lo estáis viendo, pero si yo ahora mismo quito mi cámara, veis que hay máscaras que podemos vender, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es vender estas máscaras, ¿vale? Vender las máscaras que nos gustan, ya que nos van a dar dinero por ellas. Así que simplemente vamos a ir vendiendo máscaras las cuales podamos vender y así nos podemos sacar un poquito de dinero. Simplemente ir pasando por encima de todas hasta buscar las máscaras que se pueden vender. En este caso, creo que hasta aquí. Y bien, a ver... No hay ninguna máscara que podamos vender. Esto es muy importante ya que nos vamos a ganar un poquito de dinero y nos va a venir bastante bien, sobre todo al inicio, para, por ejemplo, empezar ahora en PI2, ¿no? Así que vamos a ver... Dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito... No, ya no parece que podamos vender ninguna. De aquí no tenemos ninguna de los eventos. Estamos aquí con la Tele3 y tal. Tampoco podemos venderlas. Las colaboraciones tampoco, por lo que parece. No, tampoco podemos venderlas, ¿vale? Y infamias tampoco, ¿verdad? No, no podemos vender ninguna más. Así que, vale, con esto ya lo tendríamos. De hecho, pues ya estaría, ¿vale? Vale, pues ya está. Tenemos aquí... ¿Cuánto dinero hemos ganado? A ver... 23.250. Perfecto. Con esto ya nos permite poder comprarle un silenciador a nuestra pistola, ¿vale? En nuestra secundaria, que es la Shimano 88, que es la que te viene por defecto. Simplemente le vamos a dar a modificar arma. Vamos a irnos a la boquilla. Y veis que donde pone Supresor Estándar, pues vamos a comprárselo. Y simplemente ya con esto tendremos una pistola silenciada, que de hecho hemos ganado un logro aquí arriba. Muy bien, una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer es irnos a la parte de... Jefe de Equipo. Y vale, lo que vamos a hacer es ir directamente a por imitador. El problema es que no lo tenemos, así que vamos a ir desbloqueando Hacker. Y luego más adelante, cuando hagamos las 250 bolsas, vamos a ir a por imitador, ¿vale? Que yo creo que es el mejor para empezar, sinceramente. Y de desplegables. Bien, vamos a hacer joyería, ¿vale? En este caso, un momentito, voy a subir el volumen, que lo tengo bastante bajo, la verdad. Me estoy dando cuenta que lo tengo bastante bajo. Ahora sí. Y vale, en este caso, como vamos a hacer joyería, vamos a intentar hacer algún mapa que nos salga que sea facilito. Vamos a pillar dispositivo ECM. No, vamos a pillar bolsas para cadáveres, ¿vale? De equipación aquí no podemos poner absolutamente nada. De culata vamos, en este caso, a ponernos el cuchillo Ursa. Y yo creo que con esto vamos bastante, bastante bien. Así que, ok, vamos a ir simplemente a lo que sería la carrera criminal. Y vamos a darle a iniciar trabajo. En este caso, nos van a hacer una especie de tutorial donde nos van a enseñar, pues, cómo empezar a jugar este juego. Yo, en este caso, voy a hacerlo con vosotros también. Porque, sinceramente, creo que no he hecho nunca este tutorial. O sea, creo que va a ser la primera vez que hagamos este tutorial. Así que vamos a probar, ¿no? Vamos a ver qué tal va el tutorial este, ¿vale? Entrar en el club, ¿vale? Vamos simplemente a entrar en el club, ¿vale? Esto es el mapa de club nocturno. Lo que pasa es que es el club de día, al parecer. Y, bueno, pues, aquí nos enseñarán, supongo, que a movernos. A ver un poquito cómo funciona el juego, ¿vale? Simplemente, cuando haciendo estos tutoriales, te vendrá bastante bien. Entrar al despacho del gerente. Vale, en fin y en fin, a lo mejor tenemos que darle la vuelta por aquí. Para que no nos llame la atención. Aunque igual le llamamos igual. No, vale, perfecto. Ok, entonces nos equipamos la máscara. Vale, y este es el tutorial del asalto, ¿no? Ahí está el logro desbloqueado. Matamos a este señorito. Matamos a este. Matamos a este también. Y, bien, ponemos un taladrito. Y esto, en principio, empezará. Así que vamos para allá. Let's go. Vale, y pues nada. Vamos a empezar a jugar un poquito, ¿no? Ya simplemente es un poco aprender cómo funciona. Yo creo que los controles... Si habéis jugado algún juego en PC, supongo que sabréis cómo funciona perfectamente. Clic derecho para apuntar. Clic izquierdo para disparar. La R para recargar. La F para hacer interacciones. Etcétera, etcétera. Mira, de hecho aquí tenemos bastante dinero. Mira, el primer salto. Quiero alejarme. Ahí está. Bueno, nos están dando un montón de logros. Que esto nos viene bastante bien a la hora de conseguir monedas continentales. Que, por si no sabéis lo que hacen las monedas continentales, pues básicamente es poder darnos modificaciones para las armas. Que esto no puede estar muy bien. Podemos comprar con las monedas continentales modificaciones de armas. Así que yo os recomiendo que... Mira, aquí nos dicen cómo cambiar las armas. Perfecto. Muy bonito. Oye, yo no había jugado este tutorial nunca porque yo cuando... Cuando empecé creo que no había un tutorial. Y si lo había, pues no lo... No lo jugué, la verdad. No lo jugué. Así que no tengo ni idea. Me he puesto, por cierto, a Joy. Así que veremos a ver qué tal. De hecho, hace mucho que no juego con Joy, con el personaje de Joy. Mira, cuidadito. Hay un sniper ahí. Lo matamos. Perfecto. Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es un poco para empezar. Ya estáis viendo que es un tutorial bastante sencillito. Tenemos por ahí policías. Hay policías por ahí. Vale, en este caso. Ahí está. Romamos la cocaína. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver al furgoneta de huida. Vale. Cuidadito. Que vienen un montón de policías. Ok. Cuidadito. Pasamos para allá. Vamos para el fondo. Voy a ponerme la arma primaria. Ahí está. Uy, cuidadito. Tenemos ahí un guardia. Lo matamos. Aquí otro guardia. Lo matamos. Otro guardia por aquí. Lo matamos. Salimos por aquí. Y en principio nos iremos simplemente a la furgoneta de huida. Y nos iremos, amigos. Así que, a ver. Ahí está. Y simplemente ponemos aquí el dinerito. Y nos metemos en este cuadradito. Y simplemente ya terminaríamos el tutorial. Perfecto. Muy bien. Con esto ganaremos un poquito de dinero. En este caso, creo que no hemos ganado nada. Ah, vale. Porque tenemos que huir. Vale, vale. Ya decía yo. Digo, no hemos ganado dinero ni experiencia. Qué raro. Vale. Ok. Porque esto nos viene bastante bien. Tenemos una huida. Así que vamos a darle. Nos dan simplemente objetos normales. Tenemos en este caso un medic bug y tal. Vale. Han arrestado a Boudi. Vale. Vamos con uno menos. Ok. Vale. En este caso, simplemente aprender a jugar un poco, ver los mapas y tal. En este caso son mapas un poco exclusivos. Son mapas que son muy extraños. Normalmente estos mapas no... Mira, no puedo abrir aquí. Simplemente es aguantar las oleadas de enemigos. Uy, han escapacitado a Wolf. Cuidado. Vamos a reanimarlo. Y bueno, como estáis viendo, amigos y amigas, el tutorial es un poco sencillo. Obviamente está hecho para la gente que está empezando a jugar. Es normal que sea bastante facilito de hacer. ¿Vale? Así que no os preocupéis por eso. Vamos a tomar la bolsa de cocaína. Ahí está. Y tenemos que entrar en la tienda. Ya decía yo que tenemos que haber entrado en la tienda. Ahí está. Perfecto. Vale. Aquí con la F podemos gritar a los enemigos y mantenerlo bajo control. Y también atarlos. Así que esto es muy importante. Vale. Hay que mover al rehén para acá. Así que vamos a mover al rehén. Oye, pues te explica muy bien el juego. Así que, oye, como primer contacto, esto está bastante, bastante bien. Sinceramente. Como primer contacto está bastante, bastante bien. Espera las negociaciones. Vale. Oye, estamos en una especie de secuestro, al parecer. Uy, qué guay se ha quedado ahí, tío, el personaje aquí quieto. Así como asomando. Ha sido muy bueno. Vale. Así que, pues nada. Pues lo que vamos a hacer ahora mismo es aguantar, ¿no? Hay que aguantar. Así que, nada. Vale. Ahí está. Liberamos al rehén para cambiarlo por Boudi. Perfecto. Vamos a cambiar al rehén. Ahí está. Perfecto. Eso es muy importante, chavales. Tener rehenes. Ya sean SWATs o policías o ya sean civiles. Vale. Ahí está el botiquín médico. Que en este caso me van a hacer curarme. Nos van a hacer curarme. Pues vale. Vamos a curarnos. Ahí está. Ya estamos full vida. Lo de abajo es... Lo verde es la vida. Lo blanco es la armadura, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Lo de arriba son la munición de las pistolas, ¿vale? O sea, de tu arma principal. Y la de abajo es tu arma secundaria. Salir de la tienda. Ok. Ahí está. Pulsa repetidamente para intimidar al policía. Ole, ole. Oye, pues te explica bastante bien, ¿eh? Te lo explica bastante, bastante bien todo el tema, ¿eh? O sea, oye, está muy bien, ¿eh? Esperar el vehículo de huida, ¿ok? En principio el vehículo de huida vendrá aquí, ¿no? Así que... Perfecto. Vamos para allá, ¿no? Oye, pues te explican muy bien el tema del asalto. Así que, oye, mira. Vamos a empezar a jugar en sigilo, pero... El tutorial ha dicho que juguemos asalto. Y aquí vamos a jugar asalto. Cuidado. ¿Dónde está...? Vale, no. El sniper ya se lo ha encargado. Por ahí sí que tenemos unos pequeños SWATs. Mira, de hecho, por ahí vienen más SWATs. Y nuevamente los matamos y tal. O sea, ya digo. Quería empezar con vosotros para... Veréis un poco cómo empezaría yo. Y ya estáis viendo, pues, algunos truquitos. Como el hecho de vender máscaras que no vais a usar. O que normalmente, pues, no os suelen gustar mucho. Y así, pues, empezar con un mejor pie, ¿no? Bastante, bastante mejor. También podéis cambiar los atuendos y todas esas cosas. Simplemente explorar un poco. Que no va a ser tan complicado. Pero igualmente, ya he ido. Voy a intentar, pues, eso. Ir poquito a poquito sin mucho cuidado. De hecho, voy a matar al convertido. Voy a matar al convertido que hemos hecho. Ah, no. Es inmortal el convertido que hemos hecho. Ah, vale. Perfecto. Pues nada. Vale. 30 seconds. O sea, en 30 segundos. Perfecto. 30 segundos ya viene. Y ya digo. Esta es, pues, una forma bastante buena. Vale. Está ahí el escudo. Que no podemos montarle porque no tenemos una habilidad en específico. Que nos hace tambalear los escudos. Y nada más. Como estáis viendo. Oye. El mapa muy facilito. Te vienen muy pocos guardias. Para que te acostumbres un poco al tema. Y ahí está viniendo ya nuestro helicóptero. Así que vamos para allá. Aseguramos la cocaína. Y nos vamos, amigos. Así que ahí está. Le damos a la G. Y en principio. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Como estáis viendo. Mapa sencillito. Y ojo. Subimos a nivel 5. Subimos a nivel 5. Nos dan 180.000 de cuenta extranjera. Esto no va a venir muy bien, por cierto. Para hacer los primeros mapas. Y bien. Nivel 5, ¿no? Nivel 6. De hecho, nivel 7. Uh. Vale. Nivel 7. Oye. Pues es un muy buen comienzo. Logro desbloqueado. Ya no hay vuelta atrás. Ok. Vale. Entonces vamos a ver que desbloqueamos. En este caso, una modificación de arma. Cargadores ampliados para una pistola. Ok. Y ya estáis viendo, ¿no? Es un poco el comienzo de todo esto. Seguramente haya otro tutorial aquí. Vale. Ya tenemos esto. Vale. De hecho, una vez que tenemos esto, alcanzar el nivel 10 de reputación. Vale. En cuanto lleguemos a nivel 10 de reputación, notarán 40.000 de dinero en efectivo y 4.000 puntos de experiencia. Así que vamos a intentar hacer otro atraco. En este caso, va a ser ahora sí que sí un sigilo, creo. Porque en principio no me sale otro paso más. Así que vamos a intentar ignorar esto un poco. Vamos a ir con nuestra pistola silenciada, la cual hemos pillado. Y vamos a ir rápidamente, ahora que hemos subido de nivel, a las habilidades. Vale. Que es esta parte de aquí, en inventario. Y lo que vamos a hacer, ya que vamos a jugar en sigilo, pues es pillar cosas del inventario, ¿no? Vamos en este caso a hacer así. ¿Ok? Y vamos a pillar estas tres ramitas de aquí, junto a velocistas, supongo. Vamos a ir con esto, supongo. Vamos a ir así. ¿Ok? Desplegables, caja de bolsa, el cuchillo de la ursa, la chimán 88, la amcar y todo bien. ¿Vale? No hace falta esto, lo de la máscara, la protección corporal y tal. Dejarlo sin protección, ya vamos a hacer un sigilo, ¿vale? Cuando lleváis un sigilo, siempre ir con el traje de dos piezas, que es este de aquí. El sin protección. Y ya está. Vamos para allá. Vamos a jugar sin conexión. Y vamos a ir a buscar una joyería. Ahí está. Y vamos a jugarlo en lo que nos deje. Vale. Muy difícil en lo que nos deja. Así que vamos a darle. Y vamos para allá. Vamos a hacer nuestro primer sigilo en este juego. Así que, amigos y amigas, vais a ver cómo funciona el sigilo en este juego. Sinceramente, me parece bastante nice el sigilo de este juego. Me parece una de las cosas más bonitas. Como veis, aquí podemos ver nuestros desplegables. Que en este caso, mira, pues podemos ponernos algún desplegable. Aunque no lo vamos a usar mucho. Vamos a poner las matrioscas, por ejemplo. Vale. Y vamos para allá. Os voy a enseñar a cómo hacer joyería en sigilo. Bien. Una vez hecho esto, estaremos aquí, ¿vale? Y tendremos aparte esta de la izquierda libre. Vamos a irnos por aquí directamente para jugar este mapa en sigilo. Ya digo, este mapa en sigilo es de los más fáciles, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo, seguramente nos aparezca un guardia. Por aquí, normalmente, aparecen dos guardias alrededor, ¿vale? Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es matar a este guardia con mucho cuidado. De hecho, lo vamos a matar con la cuerpo a cuerpo. Así que... ¡Ya! Ahí está, perfecto. Y una vez hecho esto, tenemos que contestar al localizador, ¿vale? Una vez hecho esto, le mantenemos la F y le damos a contestar al localizador. Si no, pues saltará la alarma y ya no lo podremos hacer en sigilo, sino que tocará jugarlo en asalto. Una vez hecho esto, podremos compactar el cadáver y, por ejemplo, lo podemos meter aquí. Así que lo metemos aquí, por ejemplo, y perfecto. Vamos a buscar alrededor de aquí porque seguramente haya otro guardia. Así que, bueno, si no hay otro guardia, significa que hay un guardia aquí dentro de la joyería. Así que tened cuidado. O puedes salir los dos guardias aquí fuera y ninguna de la joyería. O puedes salir un guardia aquí, como me ha ocurrido a mí. Y otro guardia aquí dentro. Así que lo que vamos a hacer, en vez de romper el cristal, forzamos la cerradura del cristal para que no se alerte la gente, ¿vale? Así evitamos que romper el cristal alerte a civiles o lo que sea y, pues, llamen a la policía. Y una vez aquí, pues, lo primero que vamos a hacer para adelantar tiempo es darle a mantener usar este taladro, ¿vale? Le damos ahí a usar este taladro. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es intentar movernos con cuidado de que no os pille ningún civil. Vale, aquí tenemos un civil. Vamos a reducirlo. Ok, vamos a reducirlo. Ahí está. Le atamos las manos. Y, vale, en principio, todas estas cositas que estáis viendo aquí las podemos romper sin ningún tipo de problema. Así que vamos a romperlos con la melee. Intentar no gastar munición, ¿vale? Y, de hecho, intentar no usar la arma principal, ya que no tiene silenciador, ¿vale? Entonces, pues, llamará la atención. Pero, como veis, yo si disparo con la arma silenciada, pues, no pasa absolutamente nada. Pero, igualmente, para no gastar munición vamos a darle con el cuchillo a cada una de las vitrinas de estas de aquí. Y pillamos simplemente todo el dinero, que nos va a venir bastante, bastante bien. Aquí recomendamos pillar todo el loot, todo el dinerito, para así poder tenerlo. De hecho, vamos a mover a la señorita para la parte de atrás. Esto es opcional, realmente. Porque ahora vamos a irnos a la parte de adelante y es cuando va a empezar todo el asalto, básicamente. Lo dejamos aquí, recostamos al rehén. Y, bien, vamos a empezar ahora sí que sí con este tema, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, hay un montón de civiles y tal. Así que lo que vamos a hacer simplemente es entrar para adelante. Y intentar bajar a todos, ¿vale? Intentar bajar a todos los civiles posibles. Así que, bueno, vamos a esperar de hecho porque no sé si va a entrar este civil. No. Pues vamos para allá, amigos. Empezamos el asalto. Ahí está. Empezamos esto. Le vamos a bajar. Get the floor. Al suelo. Al suelo. Vamos ahí. Le damos al suelo. Sin miedo, sin miedo. Le dais a la F todo el rato. Y que todo el mundo se vaya al suelo, ¿vale? Que todo el mundo al suelo. Vale, perfecto. Y vamos a empezar a atar las manos de los civiles, ¿vale? En este caso, este civil creo que no me renta tenerlo aquí delante. Así que vamos a matarlo. Compactamos su cadáver, aunque perdamos 5.000 en costes de reparación. Nos va a venir bastante bien, ¿vale? Le damos a bajar. Y vamos a ir simplemente rompiendo las joyas y vamos a ir llevándolas a la camioneta, ¿vale? Cuidadito porque en este caso puede ocurrir que en un momento o de lo que sea se levante algún civil y se ponga a contestar a la policía. Entonces, tener cuidadito, ¿vale? Tener cuidadito. Aseguraros que tenéis a todos los civiles abajo y que están con este tic azul, ¿vale? Que de hecho, pues con el... Es que tengo un mod y por eso sale con un tic azul, pero a vosotros os saldrá de otra forma. ¿Vale? Así que tener cuidadito. La cuestión es que no tengan la exclamación roja y vamos a ir rompiendo ya más joyitas. Recordamos simplemente, recordad darle a la F de vez en cuando para que los civiles se mantengan abajo. Si no queréis calentaros, ¿vale? Si no queréis fallar la misión o queréis que son muchos o tal, podéis matar a los civiles sin ningún tipo de problema. Aunque os coste más dinero, realmente vamos a recuperar el dinero si hacemos este atraco exitosamente. Así que no os preocupéis por matar civiles, realmente. Sé que cuesta, ¿no? Y Bain nos echa la bronca por matar a civiles, pero no os preocupéis. Podéis matar a los civiles que tengáis más problemáticos, ¿vale? Los civiles que tengáis por ahí que no... Que veáis que os pueden hacer el lío. Pues a esos los podéis matar sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir llevando más joyas. Y es importante llevaros todo el dinero ahora mismo porque realmente lo vamos a rentar. Realmente nos renta tener todo el dinero. Ahí está, diamantes para la eternidad. Otro logro más. Madre mía, nos inundan de logros, señores. Esto nos viene muy bien, de verdad. Porque con esto no estarán más monedas continentales. Así que vamos a seguir llevando bolsas de joyas. Y como estáis viendo, muy sencillito. Simplemente vamos dándole a la F todo el rato para que la gente esté en el suelo y no se levante. Vale, y ya está. Con esto lo tendríamos. Para estaris viendo que joyería no es tan difícil, señores. Joyería es bastante sencillito. Es muy sencillito, si lo pasamos yo. Y bien, si me lo acabo de decir, creo que es hacerlos sin ningún tipo de problema. Vamos a llevar esta última bolsa de joyas. Y en principio ya lo tenemos para que el talado de dentro. Así que simplemente es el momento de preparar el talado. Lo tenemos ahí molestando. Lo tenemos ahí, molestando, lo tenemos que sacar el talado. Y ya estáis viendo bastante sencillito. Bastante fácil el mapa de joyería como programa para mí. Y sinceramente lo que os cuesta mucho. Así que, ojalá, seguimos para mí. Vamos a hacer los bolsos por aquí también. Ahí está, perfecto. Y el dinero este no va a ir bastante bien para más adelante. Así que tenlo en cuenta, pillarlo. Y vamos para allá. Así que, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no nos voy a pillar. No nos voy a pillar aquí esto. Vale, pues simplemente vamos a recordarles que este en abajo. Vale, que lo tenemos pridas en el de nos iscrita. Pues simplemente recordamos que este en el suelo también es de fuera también. Eso lo voy a mandar, realmente. Y simplemente tenemos que esperar 250 que solamente pase a la rapida. Porque la verdad es que este momento tampoco es muy necesario realmente. Así que, ah, pues vamos a ir bajando uno a uno y tal. Sin ningún tipo de problema. Y verá que no sale la principal porque si no la había salida. Pero esto es bastante sencillito. Vamos a ir bajando uno a uno. Ahí está. Recordamos que viene al suelo. Bueno, 1,50. Madre mía, no recordaba que pueda dar un taladro. Así que, bueno, ya está. Se ha terminado todo. Perfecto. Bien, ya revisar, por cierto, si hay alguna cosa por aquí o lo así. Ah, no parece que hay nada. No parece que hay nada más. Pero es aquí esto. Hay que hacerse salir loot, pero no ha salido loot. Así que ya está que todo, sí. Está que todo. Perfectamente. Vamos a intentar incluso buscar algún tipo de... Algún tipo de paquete de gates. Esto viene muy bien para nosotros empezando. Vamos a darle al taladro. Es un poco por culo, no, porque el taladro se reinicia cada cierto tiempo. Pero bueno, simplemente dándole caña, pues, todo será mejor. Así que no preocupes. Realmente, pues, aguantamos. Esperamos y ya está. Aguantamos que ya está. Vamos a intentar. Vamos a intentar recordar el que está en el suelo. Y ya está. 1,5. 1,4. 1 minuto. Así que, 6, 3, 2. Perfecto. Bueno, está viviendo bastante hecho. ¿No? Es muchísimo. Lo parecido. Bastante bien. Tenemos que tratar un par de civiles. Que se nos ha quedado por ahí sueltos. Pero, con estar bien bastante sencillito. Y ya digo, podéis jugar esto vosotros solos, ¿vale? Sabéis jugar esto vosotros solos. Así que, una vez hecho esto, lo tenemos, amigos y amigas. Así que, let's go. Ponemos esta última joya. Y nos metemos aquí dentro. Y ya lo tendríamos. Ahí está. Dos logros. Fresco como hielo. Siempre hay una primera vez. Y, pues, el último. ¿No? Y en este caso subimos ya a nivel 10. Culpable de crimen. Ahí está. Lo tenemos. Nos dan un montón de logro. Madre mía. Me voy a hacer rico en Epic Games. Y, como estáis viendo, notan 30.000 de experiencia. Que, como veis, nos sube bastante el nivel. Y es que, amigos y amigas. Como veis, renta bastante. Empezar así, ya que somos ya nivel 15. Vamos a revelar la carta. Vamos a ver qué nos toca en esta cartita. Pues, mira. Tiene un efectivo que nos viene bastante. Pende bastante bien este dinero adicional para poder hacer algún contratito. O comprar alguna arma extra. Así que, una vez hecho esto, ya tenemos nivel 10. Ya podemos irnos a la carrera criminal. Ya hemos completado estas dos cosas. Con lo cual le podemos dar a obtener recompensas y avanzar el siguiente segmento. Ahí está. Y vamos a ir a preparaciones. Vamos a ir a preparaciones. Ve a tu inventario y equipa un desplegable. Aquí, a la parte de que pone hacker. Le damos y le da equipar. Y, como veis, ya tendremos un dispositivo FM de bolsillo en la roja iza. Que es lo que yo os recomiendo que tengáis. ¿Vale? Una vez hecho esto, pues, vamos a irnos de nuevo a la parte de carrera criminal. Y lo que nos falta es usar 5 puntos de habilidad. Así que vamos a irnos a la parte de habilidades. Vamos a irnos a esta parte de aquí. Y, por ejemplo, vamos a ponernos dedos mágicos en ace. ¿Vale? Le damos dos veces y se nos pondrá en as. ¿Vale? Una vez hecho esto, pues, por ejemplo, podemos hacer que... Podemos ponernos, si queréis, esta parte de amistad forzada en básico para tener 6 bridas en vez de 2. Y también podemos ponernos a la parte de matón y darle a resiliencia básico, transportador básico. Y con esto ya estaría. Así que esto lo vamos a poner, por ejemplo, en manos firmes. Por ejemplo. Es un ejemplo, sinceramente. Es un poquito un ejemplo. Yo os recomiendo que vayáis viendo poco a poco todas las cositas. Y como estáis viendo, ya empezamos a desbloquear algunas cositas en las pistolas y tal. En este caso, yo no recomiendo que pilléis nada. Como mucho un módulo microláser para el arma. Que, de hecho, esto sí que lo voy a comprar. Ahí está. Lo vamos a comprar y vamos a ponerlo así, bien brillantito. Ahí está. Y, pues, simplemente para apuntar un poco mejor, ¿no? Y con esto ya lo tendríamos. En principio ya nos vamos aquí a carrera criminal y ya podemos obtener las recompensas. Que en este caso nos darán 40.000 de dinero en efectivo y 4.000 puntos de experiencia. Así que le damos. Y ahí está. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer una joyería o... A ver, joyería y banco HT en dificultad normal o superior. Perfecto. Vamos a darle a iniciar trabajo. Y en este caso, como ya lo hemos hecho, vamos a jugarlo en lo máximo que nos deje. Que es, en este caso, devastación en lo máximo que nos deja. Así que vamos a jugarlo en devastación. Y bien, amigos, amigas. Como veis, ya vamos subiendo un poco el nivel, ¿no? En este caso estamos en devastación. Y como estáis viendo, si nos vamos aquí a la parte de la joyería, veréis que tenemos una valla. Ya no podemos pasar para acá. Bien, pues os voy a enseñar cómo hacer esto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer es ponernos la máscara. Aquí, en esta callecita de aquí, ¿vale? Y nos vamos a subir a estas cajitas marrones de aquí. Y vamos a simplemente correr y saltar hasta esta zona de aquí. Al principio no saldrá, pero tener paciencia e ir poco a poco haciéndolo, ¿vale? Simplemente hacemos así. Y nos quedaremos aquí como colgados. Simplemente nos pondremos a mirar para la pared. Le daremos al auderoble. Y le daremos a saltar. Y simplemente, como estáis viendo, nos quedaremos un poco más arriba. Y ya simplemente podremos saltar la valla. Ya digo, esto seguramente no salga a la primera, pero poco a poco ya veréis que os sale el tema y podréis hacerlo sin ningún tipo de problema. Y ya vais aquí, pues simplemente vamos a hacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Pues simplemente nos vamos por aquí. Esperamos a que la guardia venga para acá. Y lo matamos. Y ya está. Simplemente vamos matando todos los guardias de fuera primero. Ok, y una vez que tengamos limpio todos los guardias de fuera, que en este caso seguramente haya dos guardias. No, hay solo uno, así que ahí está, muerto. Y una vez hecho esto, pues simplemente contestamos su localizador. Siempre que matéis a un guardia, por favor, contestad su localizador. Considero que es algo muy importante. Y una vez hecho esto, pues a ver... Ahí está, perfecto. Y una vez hecho esto, podemos forzar la cerradura. ¿Vale? Ahí está, la forzamos. Y entramos de nuevo a la joyería. En este caso tenemos otro fuerte aquí. Así que vamos a darle al taladro. Ahí está, perfecto. Y una vez hecho esto, tenemos aquí a dos civiles. Estos dos civiles al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo. Muy bien. Ahí está, al suelo. Perfecto, perfecto. Vamos a llevar a esta civil para el fondo. ¿Vale? Como hemos hecho antes. Es que exactamente igual, como estáis viendo, en una dificultad u otra. Simplemente porque tenemos un poco de complejidades en ciertos momentos. Pero como estáis viendo, es muy fácil de solventar. Aquí tenemos otro civil que se viene para acá. Pues otro civil que le hacemos levantar las manos, lo atamos y lo movemos al fondo. Muy sencillito, como estáis viendo. Muy, muy, muy sencillito. Y ya digo, es que de verdad que no tiene más complejidad que la que estáis viendo. O sea, es que no tiene más complejidad que esto. Ya podemos pillar otra vez el loot. Que como estáis viendo, ya nos da cada vez más dinero. Porque estamos haciéndolo en devastación. Nos da 12.000 de dinero. Y ya digo, como lo estamos haciendo en sigilo. Realmente da bastante igual la experiencia que nos den, ¿entendéis? O sea, realmente da igual que subamos la dificultad. Porque realmente, como estáis viendo, tampoco cambia mucho. ¿Vale? En este caso aquí tendremos que mirar así un poquito. Y ahí veis que tenemos un guardia, ¿vale? El cual vamos a tener que matar, ¿vale? Vamos a matar al guardia. Vamos a bajar a toda la gente, ¿vale? Así que en un momentito. 3, 2, 1. Matamos al guardia. Y bajamos a toda la gente. Al suelo, al suelo. Intentar no tardar mucho, ¿vale? Ya que tenéis que contestar al guardia. Pero una vez que tengáis abajo a todo el mundo. ¿Vale? Esto con amigos lo vais a hacer mucho más fácil. Ya podéis contestar al buscador. Y ya está. Con esto ya estaría, ¿vale? En este caso no os preocupéis. Tenéis 10 segundos para bajar a todos los civiles. Si os queda uno arriba, no os preocupéis. Podéis simplemente, pues, esperar. Y contestar primero al localizador. Eso es lo más importante, ¿vale? Contestar primero al localizador. Antes que otra cosa. Porque si no, va a haber problemitas con eso. Vale, voy a quitar el civil de aquí. Ahí está, perfecto. Y vamos a empezar a atar gente, ¿no? Vamos a empezar a atar a civiles. Ahí está, perfecto. Eh, 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 eh. Cuidadito con eso. Porque hay veces que, como estáis viendo, cuando no les dais a la F... Ya estáis viendo que cuando hay veces que cuando no les dais a la F... Eh, llaman a la policía. Ya estáis viendo que ese civil estaba llamando a la policía. Vamos a matar a los que están aquí delante. Y cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Porque los civiles suelen ser muy cabrones. De repente se levanten y empiezan a llamar a la policía. ¿Vale? Así que tener cuidadito cuando veáis que se pone una exclamación en rojo. Tener cuidadito. En este caso me han pillado, pero parece que no. Así que, perfecto. Oye, mejor para nosotros. Cuidadito. Hay un civil afuera. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está. Le bajamos. Y en este caso a este civil le tenemos que ir por el otro lado. Bueno, lo voy a matar directamente. No tengáis miedo de matar civiles, ya digo. Porque sí que es verdad que cuesta bastante dinero. ¿Vale? Nos quita dinero. Pero realmente nos renta mejor eso que simplemente volver a empezar otra vez el atraco. Así que mejor matarlo y asegurarnos eso. ¿Vale? Y ya está. Con esto ya lo tendríamos hecho. Simplemente pues vamos a llevar todo el loot. Y ya estaría. O sea, es que no... Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. Embolsamos joyas. Perfecto. Y nos vamos llevándolas ya a todo. Y ya digo, pillar todo el loot porque de verdad que el dinero ahora mismo lo necesitamos. Realmente el dinero ahora mismo es algo que necesitamos. Así que recomendado que pilléis todo el loot ya que eso, pues necesitamos el dinerito. Así que todo, todo esto para nosotros. Es que todo pequeño dinero ahora mismo es, es, debe ser nuestro porque necesitamos este dinero para, para pillar otros nuevos atracos. Así que, perfecto. Ya lo tendríamos, amigos y amigas. Le damos a embolsar la joyita. Y lo tendríamos, amigos. Ya está. Y como veis, otro logro más. Y somos nivel 25. Ya, señores. O sea, en el primer capítulo os he hecho llegar a nivel 25. Creo que en el siguiente puedo ser capaz de haceros llegar a nivel 50. Y en el siguiente capítulo, amigos y amigas, os enseñaré a cómo hacer el mapa de Banco H&T. Seguiremos con el criminal, como seguiremos por el, por la ramita del tutorial, por así decirlo. Que nos darán un montón de cositas, así que ahí está. Nivel 25, nivel 26, nivel 27, nivel 27 nos vamos a quedar. Pillamos la tarjetita. Y como estáis viendo, chavales, primer capítulo. Y ya estáis viendo que os he hecho llegar a nivel 27. Bastante, bastante bien para ser el primer capítulo. Y ser solamente la primera media hora de juego. Así que, nada más. Aquí nos dice que si queremos ir al refugio. Y en este caso yo le voy a decir que no. Pero podéis vosotros ir. En algún momento vais a tener que ir porque siempre os va a saltar el mismo mensajito. Y como estáis viendo, joyería lo tenemos hecho. Simplemente faltaría Banco H&T que os lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Así que, nada más. Si queréis seguir viendo esta serie, pues recordad darle a like. Suscribiros. Pasaros por el grupo de discos de PayD y Hispanohablante. Y también, pues recordad que tenéis mi canal de directos abajo en la descripción. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinax. Chao.